84 20. ¿Te quieres disfrazar? Ahora en Muga encontrarás los mejores disfraces, los más novedosos, los personajes del momento. Todo, todo en la Casa del Disfraz. Cárrafa 15, 1F Sur 04. Patio Los Ángeles. Teléfono 28 3333. La Casa del Disfraz. Con todo para las fechas especiales. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial.